Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y estábamos hablando de ese titular de la voz de Almería que decía que el Supremo ordena la demolición de 129 viviendas en Roquetas de Mar. Se trata de un edificio de apartamentos que está en Playa Serena y que bueno pues ahora resulta que la Junta de Andalucía pues parece ser que no cumplió con los requisitos de otorgamiento de las licencias para que después se vea que todo esto es ilegal y se declara la licencia nula y por lo tanto el tribunal pues sentencia que hay que demoler esas viviendas y mi pregunta es ¿qué ha pasado con la Junta de Andalucía durante el Partido Socialista para que ocurriesen estas cosas? Estas cosas que llevan a la ruina a empresarios que confían en que todo va correcto y después resulta que si hay un litigio pues ordenan un tribunal supremo la demolición de esa construcción. Otro tanto ha ocurrido prácticamente primo hermano de este asunto el hotel del Algarro Vico. La Junta de Andalucía otorga las licencias, el ayuntamiento la licencia de obra oportuna, no hay ningún problema, se construye, hay una denuncia puntual del grupo ecologista Greenpeace a instancias de Cristina Narbona que llama a sus amigos de Greenpeace para que organicen el follón del hotel del Algarro Vico porque simplemente a Cristina Narbona no le gustaba, Cristina Narbona se pone en contacto con, fue en Santa Cobes, que era a su vez era la delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, no era consejera, era consejera de la Junta de Andalucía, fue en Santa Cobes, oye consejera que esto lo tienes que detener pero ¿cómo lo vamos a detener? Si lo hemos, si lo hemos autorizado e incluso una subvención, es que hemos tramitado una subvención que pagaba el gobierno de España de Mariano Rajoy, bueno pues en definitiva, esto, ¿qué ha ocurrido con la Junta de Andalucía? ¿Qué ha ocurrido con la Junta del Partido Socialista para que ahora amanezcan este tipo de cosas? También se os puedo preguntar, ayuntamiento de Roquetas, ¿quién da la licencia? La licencia la da el ayuntamiento de Roquetas que es competencia municipal, recordar una cosa, soy joven, más joven que vosotros, ¿vale? Esto es del año 2003, recuerdo que antes se hacía un programa en RTI de jóvenes políticos que íbamos de público a hacerle preguntas a representantes políticos y fue en su día el presidente del Partido Popular, Gabriel Amás, y estaba esto en su plena ojo y le hice una pregunta a Gabriel Amás ¿Qué opina usted de lo de ahí? Fue es legal y dice, eso es totalmente legal y no tengo problema de que esos tribunales van a determinar la cosa. 12 años después tenemos esto Entonces el ayuntamiento de Roquetas tendrá también que revisar si hizo las cosas bien no es culpa solo de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, la Consejería de Obras Públicas no es competente de esas denuncias, pues esas denuncias están dentro del sur urbanizable están dentro del sur urbano. Es el ayuntamiento de Roquetas el competente Entonces el ayuntamiento de Roquetas es competente y a lo mejor el ayuntamiento tendrá que revisar y Gabriel Amás y el Partido Popular en Roquetas tendrá que dar la explicación a esos propietarios de por qué autorizó esa licencia ¿La Comisión de Obras Públicas está integrada por el ayuntamiento? No, 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 pero quien aprueba la licencia es el alcalde del ayuntamiento Sí, pero es lo mismo que el alcalde de... No tiene nada que ver con el alcalde de Carboneras El alcalde de Carboneras firma la licencia del hotel de Valladolco No, no me saque el tema de Carboneras, vamos a hablar de Roquetas Lo que pasa es que no me interesa de Roquetas porque ha sido el presidente del Partido Popular y el señor Gabriel Amás y no gusta hablar de las cosas mal que ha hecho Gabriel Amás No puede ser Gabriel Amás honestamente diciendo me he equivocado ahora voy a luchar por dar una indemnización digna a estas personas Es una cuestión del ayuntamiento de Roquetas Ya se ve la oposición, Izquierda Unida en Roquetas, que tengo un concejal ha pedido la dimisión del alcalde que dé explicaciones de por qué dio esas licencias a sabiendas que era totalmente legal Gabriel Amás me dijo a mí una televisión que esa licencia era totalmente legal El Canal Sí, la que estaba en Cabo de Gata Ya has dicho de RTI El Canal Sí, perdón, cuando estaba el programa ese de relación, no me acuerdo pero se lo pregunté y me lo dijo, y de aquellos lodos y tal Entonces, bueno, el Partido Popular o el alcalde de Roquetas tendrá que dar la explicación oportuna de por qué ha pasado eso Vale Yo creo que fallan más cosas aquí que un alcalde entre otras cosas porque ahora cuando te den la tertulia le voy a enseñar a Quique como 70 juicios, 70 sentencias de alcaldes de gobiernos socialistas en el Almanzora donde le obligan a derribar viviendas que se han construido El problema no está ahí, el alcalde no da ni quita licencia en mi opinión a no ser que esté prevaricando o esté cometiendo un delito Son los técnicos los que autorizan y firman las licencias de ocupación las licencias de apertura o las licencias de obra Creo que es un tema que tenemos que tener en cuenta y en concreto es evidente que esto va a costar caro que va a costar dinero, que va a costar un sacrificio a los requeteros por un pleito que inicia de oficio por un pleito que inicia de oficio la Junta de Andalucía de entonces Por capricho seguramente No, no, por capricho no digo que sea por capricho Ahora hablaremos de... yo no digo que sea por capricho digo porque unos técnicos municipales deciden dar una licencia y unos señores deciden quitar... deciden que no es... que esa licencia no tiene garantías Por cierto, no cuando se da los años de estar dadas y a los años de empezar a construir o de estar construido el edificio que también tiene otra connotación que no es que la administración va tan lenta que no es que yo doy hoy la licencia para hacer la obra y me demandan al día siguiente con lo cual no estoy provocando ningún daño en principio a nadie Y luego no olvidéis de una cosa si un ayuntamiento da una licencia sobre sus hechos basados en los informes técnicos el promotor tiene derecho a indemnizaciones si se la quitan de la noche a la mañana sin ningún tipo de motivo Es verdad que se llega a situaciones de este tipo en el que le doy la razón a Quique que van a ser... que van a ser duras pero no... sé que nos gusta, ¿no? Pasan muchos años siendo alcalde ganando a la oposición dejando a la oposición en minoría muy minoría pero no todo es culpa de Gabriel se han dado muchas licencias en Roquetas de hecho se han dado tantas licencias que el municipio ha crecido de 20.000 habitantes a más de ciento y pico mil habitantes Lo que hablábamos antes, Quique hay que dar licencias para no pasar hambre hay que dar licencias para que haya crecimiento Nadie se está poniendo a eso Las ciudades tienen que crecer las ciudades tienen que desarrollarse tener comercios, tener negocios, tener centros comerciales que pueda haber algún error pues allá he podido cometer un error según el Supremo han podido cometer un error Por supuesto lo que no vamos a negar como hacen otros es que el Supremo esté a favor o en contra de que nos guste o no Os doy un dato en este sentido cuando el PP entra en la Junta de Andalucía entra en el gobierno de la Junta de Andalucía se encuentra con que hay en toda la comunidad autónoma un parque inmobiliario de en torno a 300.000 viviendas ilegales 300.000 viviendas ilegales son muchas viviendas ilegales y una vivienda no tarda en hacerse 15 días para hacer una vivienda legal o ilegal es necesario unos permisos pues es una auténtica dejación de funciones de la administración autonómica a la hora de controlar y una auténtica lentitud administrativa de los juzgados que son muy lentos a la hora de tomar decisiones por eso se provocan las 300.000 viviendas ilegales ¿Y qué hace? ¿Derriba 300.000 viviendas en Andalucía? Nadie está diciendo eso Hay que hacer un proceso de regularizar esas viviendas Eso se ha hecho y existe y se están legalizando muchas viviendas Son ilegales porque no se han hecho bien las cosas Yo no estoy a favor de tirar ninguna vivienda pero creo que ha habido gente con mucha cara si sabes que no puedes construir no construyas y aquí no estamos hablando de viviendas de primera necesidad no estamos hablando de viviendas para vivir Son chales con piscina No, chales con piscina La mayoría de las personas estamos hablando del capricho de alguien que ha querido hacer un cortijo y ha hecho de más o ha hecho en un apero de labranza una casa rural con hotel y tal y no sé cuánto que a mejor ha generado riqueza otras no ¿Vale? Pero lo que sí está claro es que hemos sido lentos Ha habido lentitud que esas 300.000 viviendas han generado riqueza por supuesto pero hay una administración que tiene que luchar porque eso no se produzca ¿Vale? Y esa administración no ha luchado Igual que con Hacienda Hay mucha gente que puede defraudar Hacienda en un momento dado Pero Hacienda te persigue y parece que es más rápida a la hora de tomar decisiones A pensar ¿Por qué se produce esta dejación de funciones? ¿Por qué estas cosas se hacen así? ¿Por falta de diligencia? ¿Por falta de perspicacia? ¿Por desconocimiento legal? ¿O porque alguien ha instado al que tiene que hacer cumplir la ley a que no la cumpla de alguna manera? Claro es que se pueden pensar muchísimas cosas porque 300.000 viviendas son muchas viviendas Sigo diciendo que la culpa es de la legislación que es un poco lenta de la administración que no estuvo vigilante y no puede vigilar todo y de los ciudadanos que alguna vez tenemos mucha cara y hay que decirlo así nos guste más o nos guste menos Digo mucha cara no me refiero mucha cara a la hora de pedir una cosa sin licencias Esto no es el que se saca un dormitorio en un patio o el que pone un techo una cosa estamos hablando de promociones Hay gente que no actúa de mala fe o hay ciudadanos que no actúa de mala fe y se han encontrado como los Prayers que le van a comprar y que le tiran la casa Yo este tema lo conozco incluso recuerdo también otra cosa este un poco en plan abuelo cebolleta ¿No? Y eso que eres más joven que nosotros Sí Cuando se ve el debate este de la vivienda ilegal yo hice unas declaraciones como portavoz de Ecologista Nación diciendo que te haga un proceso de regularización de las viviendas siempre respetando la buena fe de los propietarios ¿Vale? Y recuerdo un artículo que sacó Torrijos en la voz de Almería felicitando la valentía que tuve al decir eso porque todo ecologista era meter la pala sin ninguna contemplación y yo fui de los pocos que dije que voy a hacer una regularización caso por caso y lógicamente en aquellos sitios donde no se pueda legalizar por ejemplo como una rambla en una rambla no se puede permitir una vivienda porque luego de una riada mueren 100 personas y a ver quién es responsable y eso que Juan no te habrá invitado a su casa en fin bueno para terminar oye por cierto los cinco de Podemos se han ido al grupo mixto ¿no? A mí me ha generado mucha tristeza esta situación ya lo he dicho yo también bueno a vosotros todo lo que se habla de Podemos a vosotros divierte muchísimo puede que no es que es una desgracia no bueno para mí es una desgracia porque es un fracaso el proyecto Sumar porque Sumar nació para ser una unidad de todos los partidos y no se ha respetado a Podemos y se ha mengoneado muchísimas veces a Podemos y se ha despreciado a Podemos entonces ya llega un momento ¿por qué no aporta aquí? bueno no aporta según vosotros Podemos no aporta según la encuesta bueno eso lo dices tú pero Podemos ha hecho muchas cosas posibles en este país y ha cambiado muchas políticas en este país entonces yo a mí me genera tristeza como persona de izquierda que eso se esté dando en esta situación oye he leído también una noticia inquietante y es que jamás el grupo terrorista palestino ¿va a hacer Erasmus con Podemos? no que quiere que Pedro Sánchez pensé que iba a hacer Erasmus en cabeza una liga antisemita creo que el proceso el proceso más lógico antisemita ahora cuando acabe un poco el proceso más lógico para todo este tema es montar Erasmus de Podemos a Palestino ¿dónde has leído eso? yo no he leído sí, sí míralo míralo por ahí porque hay una noticia realmente es increíble o sea la segunda felicitación en este caso ya bien adornada con instándole a Pedro Sánchez para que encabece oye nos tenemos que ir ya para que encabece una una liga aunque nunca se han visto otra tiene el presidente de turno de la Unión Europea afeándole delante del presidente de Israel es que ustedes no está mal Marruecos Argelia Italia Francia ahora Israel Estados Unidos que ya veremos como el tema de los espías como sale también tampoco tenemos muchos secretos que guardar también el norte lo tuvieron en España que es raro que es bueno pues nos despedimos hasta la semana que viene porque hay puente vos camaradas como el estado no da puente me voy a ir hombre por supuesto yo no yo no tengo feliz día de la constitución tanto como depende para quien la respete o feliz día de la constitución para quien la respete claro y la respete y como se cumple y para el que no también para que le cuesta un poco yo no yo tengo yo trabajo yo no hago puente porque tengo que seguir chapoteando en la cloaca desinformativa en fin para que vamos esto es muy rubín es usted ruiz oye que descripción le hizo al concejal rubano le hizo una descripción perfecta de ruin porque ruin es vil bajo Martín en la bella en el pleno municipal le hizo una descripción magnífica dice es que es usted muy ruin porque además estaba por lo visto trabajando para quitarle el puesto a Adriana Valverde eso es una descripción perfectamente ajustada a la realidad ajustada bueno que nos tenemos que marchar muchas gracias para comerciar muchas gracias enrique ruiz quique y muchas gracias jose fernández que es despreciable por cometer o ser capaz de cometer malas acciones con falsedad hipocresía traición o engaño falta la manipulación malo vil indigno bajo instrumento musical de cuerda muchas gracias jose fernández volvemos la próxima semana no lo olviden el próximo martes aquí de nuevo en la tertulia de internet feliz puente a todos a todos no lo olviden no lo olviden no lo olviden